Música Explorando la trayectoria de independencia cubana, encontramos que su primer intento lo realizaron en 1868 en una guerra que duró 10 años. Después vino la guerra chiquita de dos años entre 1879 y 1880. Posteriormente, en 1895, su tercer intento de liberación es opacado por la intervención norteamericana, provocada casualmente por el hundimiento de la coraza Domain, que explotó por causas aún desconocidas y que justificó la intervención extranjera en el conflicto entre los españoles y los cubanos. El cual concluyó con la firma de un tratado de paz entre España y Estados Unidos, en virtud del cual Estados Unidos recibe el control absoluto de Cuba y permanece con él por más de 60 años, hasta que un nuevo movimiento revolucionario, al mando de Fidel Castro, lucha por conquistar la soberanía de Cuba. Música Y la expulsión de estos cubanos tiene que ver con su no simpatía hacia la revolución cubana y por eso es que emigran a México. Siempre escogen a México como un lugar preferencial para migrar por la cercanía con la isla. Bueno, y aparte la cercanía con la isla permite, o sea, hay muchos vapores que vienen tanto de Europa como de Estados Unidos que llegan al puerto de Veracruz y los cubanos se suben a esos vapores y así es como llegan de manera rapidísima. Es muy cercana, es muy breve, digamos, incluso el trayecto de Veracruz, de La Habana a Veracruz. Música Encuadernadores, porque hay muchos que son libreros, generan imprentas de muy buen nivel. Recordemos que durante el periodo de Porfirio Díaz es cuando empieza la gran industria azucarera. Nos vienen muchos ingenieros que van a trabajar el campo, que son especialistas justamente en zafra, que saben desde cómo construir grandes industrias. Y en cuanto a la industria tabacalera, pues si los cubanos no hubiéramos tenido toda esta producción tabacalera del sur del estado. Es una migración tremendamente valiosa. En el momento en que se viene la guerra, o le quitan los bienes, u otra, en el momento de salir de su país, lo único que hacen es llevarse a los suyos y empezar de nuevo. A finales del siglo XIX, que se está dando todo este proceso de modernización del puerto, muchos cubanos llegan y se integran como trabajadores, como obreros, en las obras de modernización del puerto. Otro grupo de migrantes se incorporan en las zonas tabacaleras veracruzanas, sobre todo en los tuxtlas. Te vas a encontrar también muchos testimonios de familias que, bueno, en algún momento se mezclaron veracruzanos con cubanos, en esos territorios tabacaleros de Veracruz. Primordialmente en esas áreas, a finales del siglo XIX, todavía entrados los años 20, y también estas familias hispanocubanas, que son primordialmente empresarios o comerciantes, que se establecen en el puerto de Veracruz, fundamentalmente en el puerto de Veracruz, como comerciantes, también tienen esos espacios de trabajo, aparte de, obviamente, de los grupos de artistas. Sin embargo, yo digo, bueno, yo sostengo que la migración artística, o la migración que se convierte en migración artística en México, es un espacio de recepción principal de los cubanos. Muchos cubanos que vienen a México no tienen trayectoria musical, y sin embargo al llegar a México se incorporan a agrupaciones musicales, y ahí es donde empiezan a ser sus carreras artísticas. El único que vino de Cuba fue mi papá. De hecho volvió a Cuba después de 20 años. Mi padre estuvo muchísimos años ausente de Cuba. Yo soy el que empieza otra vez la unión, el puente, entre la familia en Cuba y la familia en México. Veracruz se entiende porque ha sido siempre como una encrucijada, ¿no? No es que, digo, no es que seamos unos seres súper dotados, sino que aquí ha habido, fue, nos tocó ese lugar histórico en el cual entraron y salieron muchas influencias, grupos étnicos, etc. Claro, tenemos grupos étnicos mayoritarios, digamos, nuestras tres grandes raíces, la hispana, la indígena y la africana, pero ha habido muchas influencias. Pensando, por ejemplo, en la influencia de África, pues nosotros recibimos el mayor número de esclavos africanos de toda la América continental, ¿no? O sea, realmente pasaron por aquí. Claro, la estructura social era diferente. No fue como en el Caribe, que llegaron a una plantación y se quedaron ahí, sino que aquí como que la misma estructura social permitía que los esclavos negros se mezclaran muy pronto, ¿no? Entonces los vemos, o sea, en el fenotipo veracruzano vemos la raza negra que está por ahí, ¿no? O sea, está, claro, se ha ido diluyendo a lo largo de los años porque también perdimos la trata esclavista, pero ese continuo llegar de gente ha marcado la identidad veracruzana, ¿no? Primero fue directamente de África, que llegaban los africanos, y después fue la migración caribeña, ¿no? O sea, que ya tenía también su impronta negra porque habían llegado también al Caribe, pero entonces ellos seguían llegando, ¿no? Algunos se quedaban, algunos iban de camino hacia la Ciudad de México, que era la gran meca de todos los años 50 y 60 para la industria del espectáculo. Ahora, pues, también vienen, algunos se quedan, algunos se van a los Estados Unidos, ¿no? Pero siempre es un trasiego de personas que, como decía, hay un escritor alemán que habla de los turcos que llegaron a Alemania, que dice, necesitábamos mano de obra y llegaron seres humanos, ¿no? Y entonces es eso, o sea, uno piensa en la migración como en abstracto, pero realmente son personas que traen una cultura, que traen una concepción del mundo, que al quedarse, pues, se fusionan con lo que hay aquí, pero causan un cambio, ¿no? Entonces, es lo que ha sido Veracruz. Veracruz ha sido siempre este continuo absorber las influencias de fuera, procesarlas y volverlas algo que, al final de cuentas, es lo que Veracruz es, pues, ¿no? Que puede ser una mezcla de muchas cosas, pero es lo que somos, pues, ¿no? La migración cubana se da en un largo espacio, de mediados del siglo XIX hasta mediados del XX, fundamentalmente por motivos económicos. Los cubanos van buscando siempre mejores opciones de trabajo. Algunos buscan reintegrarse a su familia, que ya habita en México, y otros se traen a sus familias para incorporarse a estas comunidades cubanas que, de manera informal, se echan la mano unos a otros cuando llegan. Aún tenemos más información por explorar. Te esperamos en la segunda parte de este programa. Si tienes algún comentario o fotografía que compartir, búscanos en redes sociales. Soy Arleth Celis y esto es Migración, una puerta abierta al mundo. En Veracruz, rumbo a los 500 años.